que más chicos bien o no que alegría estar por acá vengo a hablar y más que hablar vengo a rajar de una tarea que a todos nos toca en algún momento de nuestras vidas pero a todos en alguna medida nos empuja y es hacer aseo sigo que hacer aseo es muy aburrido o sea no conozco una página que hacer aseo déjeme hacer aseo pero si las hay si las hay tengo una amiga mía que incluso dice que las hacer aseo la despeja que cuando está aburrida yo pues cuando esté aburrida venga a mi casa que ponga a trapear y todavía sigue aburrida para que le eche la otra que la despeja de mar y que todos los psicólogos deberían recetar una escoba no es que hay unas cosas de hacer aseo que verdad a mí me mata en la cabeza pero yo no soy el tipo más juicioso ni nada pero cuando me pongo a hacer aseo si me estresa que la cosa no salga bien por ejemplo cuando uno estaba riendo y pone el recogedor y usted empieza ta 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 y se va a llevar el recogedor y queda esa raya ahí como desafiándolo no y uno esta hijueputa como la quito porque es que si hace notar la hijueputa se acuesta del ladito esa y uno esta hijueputa la tengo que entonces usted cambia la dirección y empieza y levanta al hijueputa las rayas acá y uno ah vida hijueputa hay mamás que llevan años ahí vea y hay sitios prohibidos en la casa hay sitios prohibidos o que sencillamente nosotros da física pereza llegar a ellos porque siempre que lo mandan uno a barrer uno como que cree que la barrida es por donde uno pasa y ya hay un sitio prohibido y es barrer debajo de la cama yo tuve una cama hace poquito que o sea como les explico o sea es como cerrada por los lados o sea que usted no puede meter la escoba por allá y un día fui a voltear el colchón yo fui a voltear el colchón y había un gamina ya ay que solo está usted o tiene otro amiguito entonces por esa vaina compré un invento que parece maravilloso y es esa robotina esa que barre uy que porque eso le ahorro no tiempo solo que supuestamente uno la compra para que ella barra y uno empieza a hacer otras cosas pero yo soy toda huevado porque la prendo y soy y se pega en una esquina y yo no, para allá, para allá yo soy un idiota otras cosas detestables de hacer aseo, trapear hay una cosa con la trapeada que a mi me desespera es cuando voy y hago visitas esporádicamente a alguna casa y yo no sé si ustedes han notado que por lo general hay un montón de pelos debajo de las patas del comedor de una mesa que esa trapeada va quedando toda deshilachada de puta que uno empieza a mirar como la casa y no marica pero por qué o sea me desespera ver esa chingada allá yo soy pero recojan esa mierda me dan unas ganas como préstame un escoballo barro sí no soporto veras marica es que de verdad la vejez de una trapeadora es muy dura ¿no? porque va quedando toda calva y en esos días fue donde mi mamá ya la tenía toda llevada es que ay mi hijo me le echa fabuloso y yo échele minoxidil para que vuelva esa mierda ya está el piso todo rayado solo con ese palo y uno mamá creo que ya es hora de cambiarla esto me preocupa porque lo he visto en mi mamá y cuando lo vi a mi mamá yo dije ¿qué está haciendo? y después lo vi a una amiga de mi mamá a otra amiga y es que no hay nada que alborote más a una mamá que el ácido muriático uy una mamá es excitadísima con el ácido muriático y esa chingada es muy miedosa porque eso le echan a los pisos y eso sale un humo y uno o nomás le dame la mano ¿usted qué está haciendo? son como haciendo conjuros pero una mamá es feliz para mí esa vaina debería estar como regulada o sea porque las mamás paren viciosas le dame dos tarritos de ácido muriático y trapean sin guantes y cogen un químico que es todo peligroso y sin guantes y yo marica ¿pero qué es esto? una mamá no le tiene miedo a nada ¿no? yo creo que ese desastre de Chernobyl no hubiera ocurrido si hubiéramos mandado mamás allá todo chingado ¿qué hacemos acá? ¿cuál? ¿qué hacemos? pues voltea esa mierda y riegue suave pero no tiene guantes hey muchachos muchísimas gracias nos vemos y qué cosa quieren que no llegue al futuro a que no digan no esto yo no quiero volver a ver esta vaina del futuro o que a otra generación no les toque eso ojalá alguien desinvente por ejemplo el identificador de llamadas éramos felices sin el identificador de llamadas ¿y por qué oigan a este? el identificador de llamadas uno podía llamarle de cualquier parte y colgar como era de bueno llamar a colgar solamente a respirarle a Manuel ¿usted llamó a colgar alguna vez en época de celular? a sollozar, yo llamé a sollozar claro de celular a 600 pesos al minuto yo llamaba de público antes uno no podía estar despechado cuando el minuto era... ¿no? ¿no?